Buenas chicos, bienvenidos al segundo episodio Venga, te acompañamos hasta donde el cajón Mira Kukui Hola de nuevo Bubba, parece que ya has conocido a Lilia Pues ella es mi ayudante Parece que ya has conocido a Lilia Pues ella es mi ayudante, vaya mierda de traducción que tiene esto Lilia, pero tú no estabas con el cajón Me dijo que tenía un asuntito que atender y se marchó Así que fui a dar un paseo por la senda Mahalo mientras la esperaba Ya veo, así que por eso has conocido, has coincidido con Bubba, ¿no? Joder, estoy grabando súper pronto y no me entero de lo que veo ¿Sabes que acaba de mudarse a Lola? Cuento contigo para que le enseñes todo un poco Vaya, así que ya conocías al profesor Kukui Pues yo también me alegro de conocerte Vaya mierda de voz, le estoy poniendo a Lilia Te lo juro Ya está de vuelta el caudán, nuestro kahuna Elegido por el espíritu guardián Sus excepcionales dotes de entrenadores son reconocidas en toda la región de Don Lola El vieja des Ahí tenemos a Heihashi Mishima El del teque Ay, madre mía ¿Qué pasa? ¿Me he perdido algo? Hombre, caudán ¿Dónde te habías metido? ¿Ha habido algún problema? No, he tenido que mediar en una pelea entre un par de rock rough Pero nada grave, ya te contaré Dime Lilia, ¿qué ha pasado? Me ha parecido ver a Tapu Koko volando Eh, pues la verdad es que sí, Julio Pues verá Pues verá Nebulia fue a cruzar el puente colgante Con mucho entusiasmo Cuando Le atacaron unos Spiro Por suerte Bubba estaba allí para acudir en su ayuda Pero entonces el mundo empezó a caerse en pedazos Y cuando parecía que ambos iban a caer al río Apareció el espíritu guardián y lo salvó Porque tiene voz así, todos lo sabemos Hasta que se vuelve Eh, se quita el sombrero de esa mierda Y se vuelve una entrenadora que ya pasa la verdad Menuda historia Tapu Koko, nuestro guardián Nuestro piloto guardián Es un tanto caprichoso Tu noble gesto ha debido con moverlo ¡Cucuy! Esto hay que celebrarlo Creo que este valiente joven ha comenzado sus andanzas como entrenador con buen pie Cabe esperar grandes cosas de él Pues sí, Julio Me alegro de conocerte, joven Yo soy Caudan El cajuna de la isla Melemele Te doy la bienvenida a la región de Alola Cucuy me ha hablado mucho de ti Así que me alegro de poder conocerte en persona ¡Casma! Ahí la tienes Qué revoltoso eres Claro que te entra la emoción Y te sale de la bolsa Mira, no pasa nada Porque estamos con Cucuy y Caudan Y ellos siempre te cuidarán Pero cuando estemos con extraños Quédate dentro de la bolsa, ¿vale? Creo que Nebulilla se ha encariñado contigo ¿Sabes qué? Dicen que a los Pokémon les gusta mucho Que los acaricen y los mimen Ahí queda eso ¡Buga! Para rematar te voy a hacer un regalo chulísimo A Pokédex, ¿no? Una Pokédex Es un dispositivo de energía tecnológica Muy avanzada Mierdas de estas Forma automática Tu nuevo Pokémon Lichen Sí, Lichen ¡Ja! También se habría registrado Pues nada El pasaporte de entrenador Para pasar por las islas Vale Tengo que volver a casa ¿En serio, Julio? Ahí tenemos a nuestro Mastomb Con cacheo Buen ataque especial Mala defensa especial Un lanzapétalo Nos revienta, primos ¡Buga! ¿Ya te vas? Pues sí, Julio Siempre voy Lo siento ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Hombre Aquí te parece marcharte O sea, normal Marcharte sin decir ni pío ¿Cuándo te has ido Canturreando sin avisar? Lo normal es despedirse, ¿no? ¡Wow! ¿Eso qué es? ¿Una pedra brillante? Pues sí, Julio Es una pedra brillante ¿Qué quieres que le haga? ¡Ay! Pero si es Eso no es Espera Antes de... Te salgo de la caída, ¿no? Así es Esas son palabras mayores Te salgo y te digo la piedra Quizás ha sido el destino Lo que te ha traído hasta la hora ¿Te importa que me quede La piedra esta mañana? No te preocupes Te la devolveré Venga, por ser tú, Julio Que me metes en un barrio Me matas, ¿eh? Vale Qué pesadilla de personas Que tú reos este juego, ¿eh? De verdad Me gusta mucho Como está ambientado Pero hay mucho diálogo Y es muy para niños ¡Cas! Vale Hemos vuelto a casa Ahí estamos A ver, madre ¿Qué quiere usted? ¡Oh! Ya está, de vuelta ¿Qué te ha aparecido el cada una de la isla? ¡Ese es tu Pokémon! ¡Ese es tu Pokémon! ¡Oh! Eso lo dice Roblet ¿Qué coño? Pues sí Venga Y encima te defendió ¡Oh! Ves a ser buenos compañeros Es una buena pareja Escúchame que no le voy a hacer nada raro, ¿eh? No sé qué haces tú con Miao Pero yo con Litter no le voy a hacer nada Madre mía Madre mía Que tú reo, tío Al día siguiente Hey Vamos a la ruta 1 ¿En serio? Pásalo genial Porque cuando se trata de Pokémon La diversión está asegurada Yo me quedo en casa con Miao Para terminar de desempaquetar ¿Miao? Encima que tengo que ocurrir Es lo que ha dicho Miao Pues nada Venga, date más aire, chico Más tolento Venga Ya voy contigo Primo Me voy a enseñar a capturar Pokémons 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 A ver Por aquí Cuando estés en hierba alta Pueden salir de Pokémon salvaje Como ya el funcionador Combatir Venga En serio me vas a enseñar a capturar Yo capturando más años que tú Julio Un Groobie Venga La toca con Groobie La cinemática El Rock Raff Venga, chiqui Joder Que turril Pues nada Ahí está Le va a Medio de debilitar Y le va a atrapar Venga Date prisa Que ya me estás turrando Chiqui Molaría un golpe Molaría un golpe crítico Y a la mierda Pues no tardes en elegir Julio Uh, cincuenta Pokémons Pues ya me lo podría dar Pues ya me lo podría dar a mí Cabrón Eso es Uno Dos Tres Y capturado Chicos Madre mía Que turra Venga Turra Venga Venga Déjame libre Déjame libre Déjame libre Madre mía Madre mía Tío Venga 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 Uff Es que son muy pesados Vale Me parece bien Unas Pokéballs Y unas Unas pociones Diez Pokéballs Vale Y cinco o diez pociones ¿Cuántos me das? Cinco pociones Bueno Más una que tenía Seis Así que guay Bueno Bueno Sabéis que no puedo comprar Nada para curar Lo sabéis Tu camino Hacia no sé dónde Vale Bueno Ruta uno Se viene el primer Pokémon A ver que nos sale Voy a ver si tengo algún objeto Porque haya cogido O algo A ver los Pokémon están ahí Tengo nada más Así que nada Vamos con el primer Pokémon de ruta Que es un Dime que es uno bueno Dime que es uno bueno ¿En serio? Un Purloan Un Purloan Purloin No Por su Por su Puta madre Pues chicos Si aguantas una cero Te vienes para el equipo Eh ¿En serio? Un puto golpe crítico ¿En serio? Me estás vacilando ¿Verdad? Voy a ir a la otra ruta A ver si capturo alguno Afuera es de Jauni Vale Hemos visto que está en la ruta uno normal ¿En serio tío? El puto Tauron No me deja volver para atrás Vale No puedo capturar En el otro sitio Joder Que ahí Recordamos que nos salieron Unos cuantos Pokémon Bastante buenos Vale Bueno pues nada Vamos a levelear un poco ¿No? A ver que tal Un Patrach Menos mal La mierda de Pokémon Que han salido Cacheo ¿Qué tiene? ¿Diancita? Nebulogenesis ¿En serio? Que locura de combate chaval A la cero A tomar por culo Y Patrach se va A la verga 8% Pero que es esto chicos Ahora me saldrá un buen Pokémon Y me darán por el saco A ver si cambiamos de ruta Otra Pokémon Bien vale Ya tenemos 11 11 Pokémon Vale Estos son los entrenadores Y ahora te explica Que si entras en su rango de visión Tal cual Vale Rango de visión Y al ataque Así que vamos Con el primer combate de hoy Eh Justo con la de tiro Ja ja El entrenador Úsula Un Camerupto Shiny Pues si Chicos Está lo del Shiny Pero no sé si está Al 5 o al 10% Joder Tuberculo Joder Fuego Fuego Tierra Fuego Tierra Le voy a hacer A la de acero Pero creo que es Poco eficaz Bueno está en nivel 3 Tiro vital Que coño Uff Tiro vital Es tipo 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 lucha ¿Verdad? Si creo que si Vale Le tengo ahí Le tengo ahí Le tengo ahí Vale Uff Madre mía Y menos mal que no Me ha evolucionado Por algún casual Ni nada Bueno Primer Primer Pokémon Chungo El día de hoy Debilitado Ahí lo tenemos Hostia fruta Joder Y no sube en el nivel En serio Pues nada A tu casa Chiqui Uff Que tensión Por ahí no puedo subir Vale En serio No he cambiado de ¿Qué somos? ¿Leones? Si Venga Voy a pelear contigo Chiquitín Ahora tiene Un Dice que tiene Un Capeter Pig Ahora tiene A Dialga Venga O peor A ver en azul Venga Ahí la tienes A la golfista Luis Luis Oye pues Para llamarte Luis No está mal Dustox Vale Bicho volador Si no recuerdo mal Jope ¿Todo shiny o qué? Z aroma Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es un ala de acero Que como es veneno Es bastante eficaz Y a lo mejor después Para terminar un ascenso Draco Bueno no Asco Vale bien 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 Me he quitado uno Como mucho Bien Vale Ala de acero Eso es Nivel 9 Energy bola ¿En serio? ¿En serio? Puedes olvidar Canon Sí A tomar por saco Energy bola Para adentro Bien Oye Pedazo de Moveset Que está teniendo No le viene muy bien Energy bola Molaría más Martillazo Mazazo O algo de eso Pero bueno Oye No le vamos a decir Que no A una energy bola Y más teniendo La mierda que tenemos A ver cuál Podría haber salido Un Simi Sage A mí me gusta Nivel 4 Ojo Poca broma Me lo voy a cargar A la primera Un ascenso Draco Eso es Súper eficaz Físico No puedo pedir más No puedo pedir más Lo bueno es que Para los que me hacen Mucho daño Tengo el ascenso Draco Y puede ser Muy 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 Extremadamente Muy clave Vale Nos cambiamos de ruta De verdad Venga Gira a la derecha A ver cómo lo haces tú Eso es Muy bien Vaya tontería Vamos a jugar al Goku ¿No? Por ejemplo Madre mía Que droga Ahí Pequeñín Vale Podríamos bajar por aquí O no te dejan Joder ¿Tenemos que ir al festival Sí o sí? Pues vaya turras Joder Me da un miedo Pero voy a luchar contra ti Es que puede ser brutal O sea Puede ser brutal Me da un miedo De este juego Os lo digo de verdad Tengo un miedo Increíble Pero increíble Vamos con ello Ahí Guacho Vale Guacho Guacho Nada A la de acero Joder Encima Un refresco Madre mía Nada A cero Bastante bien Y si no Que me suba la defensa Gua Sí Me sube la defensa Garra metal Bueno No pasa nada No vamos mal No vamos mal Tengo que mirar Por cierto Ahora cuando termine el capítulo ¿A qué nivel está El primer Pokémon dominante? Vale Nivel 10 Yator Maston Bien Bien Eso me gusta Riki Del Team School Bueno Muy de Riki Del Team School No parece Los niveles de concentración De aura Que se detectan Aquí son elevados ¿Qué les parece En esa cifra Capitán? Voy a cuadrices que tienen No será que se tienen Ronaldo ¿No? Ah sí Claro Por supuesto Te escucho No creas que está Y se ha ido con el festival Sin duda De la lectura De aura De la zona Se pueden atribuir A la presencia De tal Cajuna El brillo de Lola Resulta cegador Aún más de lo que Indicaban nuestras fuentes Francamente Tanta luz Se me hace insoportable Sin embargo Esta luz Es lo que hemos Anhelado Durante tanto tiempo Tienes razón Pero eso Ahora es Irrelevante Lo principal Es que llevemos a cabo Nuestra investigación De forma ejemplar Para devolver la luz A nuestro mundo Y debemos hacerlo Antes de que el refulgente Despierte de su letargo Me toca luchar contra ellos De verdad O sea Puede ser una turra Impresionante Chicos Acabo de relajarme Que flipas Vale Ahí no hay nada Así que vamos Directamente a pueblo Lili Todo el mundo De fiesta La región de Arola Está formada Por cuatro islas Y en cada una De ellas Mora un Pokémon único Un espíritu guardián O sea Los Tapus Este festival Por el que celebramos Este es el principal motivo Por el que celebramos Este festival Para honrar al espíritu guardián Y mostrarle nuestro agradecimiento Pues siempre Vela por nosotros Y nos protege Lo cierto Es que eso de festival Suena muy grandilocuente Pero no se trata más De una pequeña fiesta En un pueblo Así que nada De fiesta Mazo cervezas Y tal Así que A ver lo que dice Pues vamos con Tilo Y si nos toca luchar Contra él Lo dejamos por aquí ¿Qué tal Bubba? Por fin ha llegado el momento Robler y yo No podíamos contener Más de emoción Espera ¿Es que nadie te ha contado En qué consiste el festival? Pues no ¿Y su tiempo para qué? ¡Maaaa! ¡Un! Desempronado combate Pokémon Una elegante demostración De movimientos Un festival para mostrar De qué es capaz Nuestra isla ¿En serio? ¿Me tengo que enfrentar? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Con un solo Pokémon? ¿De verdad? Pues nada A por él Vamos a terminarlo Con este combate A ver Con un poco de suerte Nos toca El Otra vez Esligar Pero es que no lo sé Como están randomizados No sé si Se randomizan Cada entrenador O mantienen Los Pokémon Y se randomizan Madre mía Puede ser Puede ser brutal Madre mía No sé chicos Pero yo estoy Acojonado De verdad Pero acojonado Las cinemáticas Van un poco lentas Madre mía Va un poquito lento Esto A ver Dos Estoy jodido Estoy jodido Chicos Estoy jodidísimo Pawniard Wow Shiny Wow Pawniard Es un problema Cinta elegida En serio Va primero Energy bola Solo le quito eso Joder Toma Encanto Somos los dos Machos Somos los dos machos Bien 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 Vale bien Le ha bajado la defensa especial Por tanto Lo tendríamos que matar Y nos ha bajado solo el ataque No el ataque especial Toma Vale bien Primer Pokémon Fuera Vamos a ver el segundo A ver que le toca Madre mía ¿Qué dices? No me lo creo No Me lo creo Chicos Creo que he perdido el bloque Si Lloro fuerte Puta Vamos a probar con castigo Que es siniestro En el fantasma Si 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 Joder Un golpe Dios Que bien Estamos jodidos Jodidos Si tenía algún Alguien Ataque De tipo Planta Puta madre Chicos De puta madre Ha salido bien Ha salido Especialmente bien Joder No me lo creo Chaval Wow Y seguimos Sin perder el bloque Y no capturo Un puto Pokémon No lo capturo Has estado increíble Bubba Me lo he pasado Me lo he pasado En grande Ha sido el combate Del siglo No Del milenio Ha sido un combate Excelente Siendo de alguna Tapu Koko Estará Koko Ojo Ya lo habéis escuchado El mismísimo Tapu Koko Da el visto bueno Toma Me van a dar algo ¿Qué me van a dar? Oh Mega pulsera Super pulsera Para los movimientos Z Madre mía Es que Puto ataque Z Me manda a casa Pero a casita Joder Se va a los 25 minutos Eh Venga Venga Deja de darme la turra Y empezamos Eh Y empezamos O sea Y terminamos Madre mía Que mal estoy yo Un sinfín de aventuras Y retos Para llegar A convertirte En el entrenador Más fuerte de Alola El campeón insular Que guay Que ganas Tengo de empezar La aventura Ahí vemos al fondo Un executor de Alola Eh Por fin Joder Voy a insular Vale Su propósito Es ampliar Tus horizontes Venga chiqui Venga Que muy bien Me cae muy bien Es muy cancino Toma Esta otra Es para ti A ver que me ha dado Ah Mira Para que Vean que estoy haciendo El recorrido insular Vale Perfecto Madre mía Que tensión El combate Cuando he visto Deciduay He dicho A la mierda Todo Pero a la mierda Todo Madre mía Venga Que cansino Madre mía Y nos siguen Lecturas elevadas No me sorprende Pulsera Z Claro Pulsera Z Y la criatura llamada Tapococo Han recibido una gran dosis De luz Los habitantes De Alola No saben Lo afortunados Que son Esta región Está rebosante De la luz Del refulgente Que cojones Será eso Del refulgente Me pregunto Si existe Algún modo De aprovechar El gran poder De la región De Alola Para nuestro beneficio Es exactamente Lo que hemos venido A ver igual Tal es el cometido De nuestra unidad Y ten por seguro Que lo cumpliremos Prosigamos Alola es muy grande Y aún nos quedan Muchos rincones En los que indagar Ya soy libre Porque vaya turra En serio Siga viendo Hola hijo Veo que ya está de vuelta Joder Que turras Oh Chicos Paso de leer todo Porque eso me parece El principio Devastadoramente Aburrido Vale A descansar Y me levanto curado No Supongo Al día siguiente Madre mía Al día siguiente Todo Al día siguiente 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 No Llaman a la puerta En serio Otra vez A ver si he hecho Un back in time Y Creo que es Lidia Ahora si es Lidia Creo que si chicos Si Lidia Madre mía Se me va a ir A 30 minutos A 30 minutos Venga Si mamá Yo también te quiero Muchas gracias Por la paz Tuhi La paga de la semana Bueno Ahora se cree Que es la waifu De su hijo Sabes Pero no No Venga Venga chiqui Ya Hemos terminado Madre mía Chicos Lo dejamos por aquí Este episodio Recordad El siguiente Vendrá en 2 o 3 días Seguramente Que haga un vídeo Explicando Como van a ser Los vídeos Durante mi viaje Vale Que los voy a dejar Programados Y nada chicos Un abrazo muy grande Y vaya tensión De capítulo Para verlo No 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 No